¿Está entero de esto, no? ¿Really? Ahora, ¿cuál es el límite cuando x tiende a infinito de 2x cuadrado menos 3x más 1 partido 3 menos 4x cuadrado? De aquí te tienes que quedar con las que tienen el mayor exponente. Aquí esta y aquí esta con su signo. Bueno, como el exponente es igual, m es igual que n, el límite este vale 2 partido menos 4, que es menos 1 medio. O sea que el tema de un grado, que este donde este, siempre está a la vez, ¿no? Y si te pongo 2x menos 3 partido x cuadrado menos 4, aquí el mayor exponente es este y este. Como el de abajo es mayor que el de arriba, esto tiende a 0. ¿Por qué tiende a 0? Porque el denominador va a valer siempre más que el numerador. Y cuanto más grande se haga x, más va a valer este con respecto a este. Entonces te va a dar una división que cada vez se acerca más a 0. ¿Qué pasa aquí? Que los dos crecen a la misma velocidad. Siempre es x cuadrado. Entonces el límite depende de los números que hay adelante. ¿Y qué pasa aquí? Que el numerador va a crecer siempre más rápido que el denominador. Y como crece más rápido, si el numerador es más grande y el denominador es más pequeño, el número que da cada vez va a ser más grande, hasta llegar a infinito. ¿Qué pasa con el signo? Si yo te pongo, en vez de este, límite, cuando x tiende a infinito, de menos x cuadrado menos 3x más 4 partido x menos 3, esto tiende a menos infinito. ¿Por qué? Porque el signo depende de el signo que tengan a y b. Aquí el signo es menos, yo siempre lo pongo así, yo busco el signo de a y b, pongo menos entre más, es menos. Entonces esto tiende a menos infinito. Y esto es así. Y cuando es un número, no importa. Por ahora, no importa. Por ahora, hoy, mañana sí. Pero hoy, para mí...